Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. En esta ocasión recordaremos a José José. La fortuna siempre acompañó a José Romulo Sosa Ortiz, su verdadero nombre. El melodrama supo encontrarlo pronto gracias a su prodigioso talento. Y en 1969, la telenovela producida por Arcadio Gamboa, Del altar a la tumba, llevó el tema musical del mismo nombre, escrito por Armando Manzanero. Años más tarde, Ofelia Medina y Andrés García protagonizaron una romántica historia de Marisa Garrido, Paloma, y José José fue el intérprete del tema compuesto por Roberto Cantoraro. Es 1986, un éxito de Valentín Pimpstein llevó el sello musical del Príncipe de la Canción. Y el tema, ¿Cómo fue?, de Ernesto Duarte, noche a noche nos invitó a vivir las intrigas de Monte Calvario. La impaciencia de tanto es todo. Fue en 2006 que encarnó a Erasmo Padilla, el peculiar padre de la fea más bella, junto a Angélica Vale y Angélica María. Yo me conozco a esos tipos, cierran la puerta y hacen fiestas con sus empleadas. Inolvidable, José José, el Príncipe de la Canción. Y si tú como yo amas el melodrama, nos vemos en nuestro próximo Estrellas de Telenovela.